Y hoy inició el primero de los cuatro días de tregua en Gaza pactados entre Israel y Hamas. Por primera vez en 49 días no hubo un solo ataque por parte de Israel, lo que permitió que Hamas liberara a 13 mujeres y niños, como lo prometió todos israelíes, que tenía como rehenes desde el 7 de octubre. Gracias por ver el video. 13 israelíes liberados, 13 rehenes de 50 que Hamas acordó liberar durante estos cuatro días de tregua. Todavía no se sabe nada de la mexicana Ilana Gritzescu. Hoy también liberaron a 10 tailandeses y un filipino como parte de un acuerdo por separado con el gobierno de Qatar. Y el gobierno de Israel cumplió con su parte del pacto. Entregó a 39 palestinos que tenía presos, 24 mujeres, 15 adolescentes, quienes son los primeros de 150 que Israel acordó liberar en estos cuatro días. Los 39 fueron trasladados por la Cruz Roja a Cisjordania, donde fueron recibidos así. Y el alto al fuego también permitió la entrada a gas, además de 140 camiones, con ayuda humanitaria. Desde que inició la guerra no había logrado entrar tanta ayuda humanitaria. Llevaban medicinas, alimentos y agua, los productos básicos para la supervivencia. Solo ocho camiones llevaban combustible y gas para cocinar. ¿Qué se espera? Que la cantidad de ayuda aumente en estos tres días que le quedan a esta tregua. Tres días. Tres días. Por lo pronto el presidente Joe Biden confió en que esta tregua pueda durar más de cuatro días porque dijo empezó muy bien. Ojalá. Bueno.